Bueno, hoy domingo nos hemos acercado aquí al campo del Nasti de Tarragona. Domingo pasado, como visteis, estuvimos en Reu Deportivo. Hoy nos toca la zona de aquí de Tarragona. Veremos al Nasti a la misma vez que repartiremos una pegatina de Arriba la Planta de la página web de Piratas del Gorro. www.piratasdelgorro.com No se olvidéis, en todos lados, mejor que Dios. Arriba la planta. 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 Bueno, hemos venido aquí al campo de Nasi en el último partido de liga y vamos a ver cómo se fue de la tarde. Hemos visto justo en entrar aquí a los jugadores de Alcoyano, lo veis, que han venido en taxi y los han traído justo hasta el campo. Arriba la planta. Arriba la planta. Arriba la planta. ¡Gracias! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! 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 ¡Cuando juegue siempre está de a tu lado! ¡No le pones nadie! ¡No le pones nadie! Ya, pues se ha levantado. Ahora, ahora, ahora no. Bueno, lo tengo para luego. A esta tarde. ¡Cortero! ¡Cortero! ¡Quiero tu camiseta que me falta! ¡Vamos a la chica! ¡Primero cómelo, y se lo! ¡Me dijo que le digas que sí porque si no te va a dar la segunda parte! Ya ha llegado, ya ha llegado. Se mirea el bolsillo, se va a leer el mensaje. Ahora mirará para aquí y se levantará. Espera. Es un poco tardío Ah, míralo, míralo Vaya tela ¡Vamos, Jesús! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!